Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Feliz y contento de estar en una nueva emisión aquí a través de asesores empresariales y jurídicos para todos ustedes en esta nueva transmisión en vivo. Darle la bienvenida a todos aquellos amigos que ya se vienen conectando. Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz. Feliz y contento de estar con todos ustedes en esta maravillosa oportunidad para tratar sobre el tema financiero, cómo cobran los bancos. ¿Cómo es que los bancos te cobran por los intereses y cuánto ellos te pagan por tus ahorros que tú dejas? Ya sea plazo fijo, ahorro CTS, ahorro corriente, tus depósitos comunes que tú dejas. Cuánto ellos te pagan por haber dejado tu dinero ahí y cuánto te cobran por aquellos créditos que te otorgan. Cómo tú debes enfrentar una deuda. Bajo qué criterios, bajo qué condiciones debes de sacar una deuda. Todos esos aspectos los vamos a tratar en esta emisión en vivo aquí a través de asesores empresariales y jurídicos para todos ustedes. Feliz y contento de estar aquí. La bienvenida a todos aquellos estudiantes, personas de diferentes lugares que nos siguen en esta transmisión. Bienvenidos a todos ustedes a esta nueva emisión en vivo que estamos aquí a través de la página de asesores empresariales y jurídicos. Siempre a su servicio, siempre con ustedes porque los conocimientos se comparten. Y aquí estamos para compartir nuestros conocimientos, parte de nuestra experiencia profesional también. Y por supuesto lo hacemos con mucho gusto. ¿Sí? A todos aquellos que quieran formar parte del grupo donde les estamos compartiendo algunos materiales, les vamos a enviar el enlace para que puedan pertenecer al grupo oficial de WhatsApp. Y a todos aquellos que ya forman parte del grupo, también pueden compartir el enlace para que muchos más se unan a esta transmisión, se unan y sean parte de los conocimientos que les estamos compartiendo aquí en emisiones que vamos sacando al aire. Muy bien, el agradecimiento entonces a todos aquellos que ya se vienen conectando. Bienvenidos. Vamos a tratar sobre el tema de los bancos. Y como siempre a nuestro estilo lo vamos a explicar paso a paso, de forma detallada y por supuesto con un poco de análisis, considerando varios criterios que debes de tener en cuenta al momento de sacar un crédito y muchas otras cositas que hemos preparado para esta oportunidad. De inmediato entonces vamos a compartir ya pantalla para empezar con el tema de esta maravillosa oportunidad. A ver, aquí, dejando creo ya. Muy bien, estamos. Por acá tenemos una pequeña diapositiva que hemos preparado. ¿Cómo cobran los bancos? Una de las preguntas que nos hacemos. Vamos a ver, a poner aquí, todo listo. Ok, iniciamos la presentación. Mira, en esta primera diapositiva, esta es una diapositiva que ha sido extraída de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, que es el organismo encargado de hacer toda la fiscalización a las instituciones financieras, por eso dice Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Tiene tres rubros a los que fiscaliza. Todo lo que tenga que ver con la banca, para el tema de las finanzas, para los activos derivados también, el tema de los seguros y las administradoras de fondos de pensiones. Todo ese ente está fiscalizado y regulado por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Si ingresas a su plataforma, vas a encontrar material muy didáctico, muy interactivo, que te va a servir para que tú puedas estar formándote en el tema de las finanzas. Sobre todo para que tengas el conocimiento con aspectos muy importantes que te van a ayudar en el tema financiero. De ahí hemos sacado algunas diapositivas, hemos hecho algunos recortes y te lo estamos presentando aquí. ¿Sí? Correcto. Mira, la primera parte que tenemos aquí es la entidad financiera. Y una entidad financiera, acá lo tienes, vamos a ponerle de color rojo, dice Empresa que recibe el dinero de muchas personas y presta. Básico, recibe dinero y ese dinero que tú dejas se lo presta. Y entonces ahí está su ganancia. Cuando tú vas a una entidad financiera, abres tu cuenta de ahorro y dejas dinero. Entonces ingresa dinero a la institución financiera. ¿Correcto? Pero al mismo tiempo hay personas que requieren de ese dinero. ¿Sí? Ya sea para que puedan invertir, para que puedan utilizar para sus actividades diarias en sus negocios, para que puedan ir de vacaciones, en fin, para muchas cosas. Y requieren de dinero. Y entonces ahí están las instituciones financieras que lo prestan el dinero. Así de simple, ¿no? Por un lado ingresa dinero de los ahorristas y por el otro lado simplemente sale el dinero a las personas que lo requieren. Consecuentemente, esta persona que requiere dinero tiene que pagar intereses. Lógicamente paga sus intereses. Y con esos intereses una partecita mínima, mínima, lo devuelven o le pagan a la persona que ha depositado. Y ahí está su ganancia. Te pagan poquito por lo que tú dejas y cuando prestan cobran intereses elevados y ahí está su ganancia para las entidades financieras. Y justamente, ¿cómo captan dinero? Por cuentas de ahorro. Es una forma de depósito que consiste, mira, consiste en guardar dinero en una entidad financiera. Entonces, cuando vas y aperturas tu cuenta de ahorro y simplemente te dan tu tarjetita, ya tienes ahí dinero en esa institución financiera. Lo que hacen a veces muchas instituciones, para el tema sobre todo de aquellas personas que han estado mal en el sistema financiero, dicen, mira, ¿sabes qué? Ven, deposita 300, 200, 500 soles de acuerdo a las políticas de esa empresa y de ese mismo dinero te hacen el préstamo. Lógicamente a tasas elevadas, ¿no? Y a partir de ahí ya te van limpiando del sistema financiero. Otras instituciones, mayormente en caso de algunas cooperativas, donde dice, deposita dinero y nosotros te vamos a prestar, pero un porcentaje de lo que tú tienes, ¿no? Entonces, por ahí ya te puedes estar dando cuenta, pero si es tu dinero, ¿no? Ahora tienes que tener la preparación para que puedas utilizar el dinero. Porque en el banco está seguro, de que está seguro tu dinero, está seguro. Pero el rendimiento que tiene, muchas veces no es un rendimiento alto. Entonces, ahí es el tema. Para ello es muy importante tener una educación financiera, para que a veces en vez de tener dinero en el banco, 10,000, 20,000 soles, ahí en una cuenta de ahorro, tú puedas generar mayores ingresos. Y ese dinero, en vez de generarte un 2% o 3% al año, te vaya a generar un 5%, 6%, pero por mes. Pero ello es muy importante tener la educación financiera. Y el otro tema importante por acá está el tema de los préstamos. Lo que le indicaba aquí al inicio es pedir dinero a otros, o mayormente a las instituciones financieras, que en el transcurso del tiempo te van, tienes que pagar intereses por ese crédito que has recibido. Y aquí no hay nada más extraordinario que vamos a realizar. Vamos pasando a la siguiente diapositiva. El tema de los intereses. Vamos a poner, a ver, por acá. El tema de los intereses. El dinero que cobran las entidades financieras por darnos un préstamo. Eso son los intereses. Ahora, que cada institución financiera tiene tasas diferentes, lógicamente sí. Y hay instituciones que están bien definidas, digamos, estratégicamente, a qué sectores van a atender. Hay instituciones financieras que atienden exclusivamente a grandes empresarios. Y hay instituciones pequeñas que atienden a medianos, pequeños empresarios, a emprendedores. Y así como también hay otras instituciones que se dedican a dar préstamos o créditos exclusivamente a la gente del campo. ¿Sí? Entonces, todo está, digamos, cada institución tiene su mercado objetivo, su mercado meta. Las tarjetas de crédito. Estas tarjetas de crédito merecen ser tocado muy aparte. ¿Sí? Porque hay tarjeta de crédito y tarjeta de débito. La principal diferencia de eso es que la tarjeta de crédito, en simples palabras, te están dando un crédito. ¿Sí? Te están dando dinero prestado para que tú puedas utilizarlo. ¿No? Mayormente los utilizan... Bueno, no quiero entrar en detalles con empresas, pero aquellos en los supermercados te dan tarjetas de crédito para que tú puedas consumir. ¿No? Te dan muchos beneficios, entre comillas, muchos descuentos en eso, pero tienes que tener mucho cuidado entre la fecha de corte y la fecha de pago. Si es que tú manejas esos dos términos, fecha de corte y fecha de pago, entonces vas a hacer un uso eficiente de tus tarjetas de crédito. Pero si tú no conoces ese tema de fecha de corte, fecha de pago y otras cositas adicionales para manejar tu tarjeta de crédito, estás prácticamente perdido. ¿Sí? También te podemos orientar en eso sobre el uso correcto y cómo sacarle el mayor beneficio a tus tarjetas de crédito. Y las tarjetas de débito, que todo el mundo lo tiene prácticamente hoy en día, simplemente es por tu cuenta de ahorros. Aperturas tu cuenta de ahorros y tienes tu tarjeta de débito. Así de simple. Muy bien. Vamos a seguir avanzando aquí. Allá. Aquí tenemos en esta parte la clasificación que hace. Ustedes saben que cuando sacas un crédito y pagas puntual, sin retrasos, muchos te van a llamar para ofrecerte nuevos créditos o para incrementar tu línea de crédito. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer. Y tiene la primera clasificación. Son cinco clasificaciones, mira. La primera, la clasificación normal. ¿Por qué? Porque ha pagado puntual. Y si ha pagado puntual, entonces va a estar en botón verde. O sea, no va a tener ningún problema. Y eso es tener un, digamos, una cultura de pago, una cultura de cumplimiento con aquellas obligaciones, con aquellos compromisos que tú vas asumiendo a lo largo de tu vida. El otro es con problemas potenciales. Aquí ya como que se va pintando, digamos, el círculo de lo que estaba verde ya se va cambiando de color. Con problemas potenciales. ¿Qué pasó? Hay problemas en el pago. Por ejemplo, en el retraso, ¿de qué tiempo? De nueve a treinta días. En este plazo, si tú te has atrasado más de nueve a treinta días, entonces vas a aparecer lo que le llaman el con problemas potenciales. Ahí. Con problemas potenciales. CPP. Vas a estar en el sistema en CPP con problemas potenciales cuando ha pasado de nueve a treinta días. Ahora, el tema de la clasificación deficiente. Acá como se puede apreciar, dice, usted adeuda el pago desde hace tres meses. Entonces, por ahí está el tema de deficiente, que más o menos va desde los treinta y uno hasta los sesenta días. Está en deficiente. ¿Por qué? Porque ya pasó un mes, pasa dos meses y no pagas tu cota. Entonces, pasas a una clasificación deficiente. El otro, pasas a una clasificación de dudoso. ¿Qué tiempo tiene que pasar para que sea dudoso? De sesenta y uno a ciento veinte días. O sea, tres meses. Hasta tres meses estás en dudoso, ¿no? Seguramente ha habido algún problema. Has tenido que pagar algunas obligaciones. El tema de estudios con esta cuarentena. En fin, tantas cosas. Aunque ha habido, entre comillas, cierto beneficio por esta cuarentena. Pero ahí está. El tema de dudoso. Y lo último, y esto sí que es crítico cuando llegues en el sistema, en la central de riesgos, y te clasifiquen como pérdida. Y para esto debe haber pasado más de ciento veinte días. Más de ciento veinte días. Y cuando haya pasado más de ciento veinte días, vas a estar en pérdida. Y aquí hay algo también que debemos de hablar así, a simples rasgos. Es bueno conocerlo. Y hay que darles a conocer. El tema de la prescripción de la deuda. Dice, saqué un crédito, me pusieron a pérdida. Ha pasado dos años, ha pasado tres años, ha pasado cuatro o cinco años, etc. Diferentes, digamos, aspectos que ocurren en la realidad. Y entonces uno se pregunta, y el tema de la prescripción. ¿Podrá prescribir mi deuda? Ojo, una cosa es que pueda prescribir la deuda y ya no aparezcas prácticamente como deudor. Y otro es estar en la central de riesgos. Son dos cositas muy diferentes. La deuda prácticamente se va a extinguir cuando tú efectivamente pagas. Pagas, se extingue la deuda. Esa es la forma de extinguir la deuda. Ahora, yo aparezco en la central de riesgos. ¿Hasta qué tiempo me van a mantener en la central de riesgos? Y entonces ahí viene un tema de prescripción para estar en la central de riesgos. Hay un trámite que tienes que realizar. Hay requisitos que tienes que cumplir. Hay un procedimiento que tienes que seguir para que te saquen de la central de riesgos. Te van a sacar de la central de riesgos cuando cumplas tales procedimientos, tales requisitos y ya no estarás en la central de riesgos. Pero la deuda lógicamente se extingue única y exclusivamente con el pago. Muy bien. Vamos a continuar por acá. Ah, ya. Aquí está, mira. La tasa de rendimiento efectiva anual. Aquella indica la tasa de interés menos los cobros adicionales que realizan las entidades financieras. Lo que da como resultado la verdadera tasa de interés que te pagarán. Nos quedamos con esta palabrita. A ver, acá, atrás. Nos quedamos simplemente con esta palabrita. ¿Qué te pagarán? Ahora, entonces, cuando tú vas a realizar un depósito a plazo fijo, vas a aperturar tu cuenta para tu CTS o simplemente vas a sacar tu tarjeta de débito, entonces pregunta, ¿cuál es la tasa de rendimiento efectiva anual? La tasa de rendimiento efectiva anual. ¿Y para qué? Con esa tasa de rendimiento efectiva anual, tú vas a saber cuánto te van a pagar por tus ahorros que tienes en esa institución financiera. Vayamos a la realidad. Siempre nos hemos caracterizado nosotros por hacer los procedimientos como debe de ser, mostrándoles aspectos reales, dónde deben de consultar. Sí, eso es lo que siempre hacemos aquí a través de asesores empresariales y jurídicos. Y en esta oportunidad no es para menos. Esta es la página de la Superintendencia de Banca Seguro de AFP, la encargada de regular todo lo que tenga que ver con banca, seguros y AFP. Y aquí, mira, en Compara vamos a encontrar diferentes productos financieros que tú puedes comparar. Compara productos financieros, compara prima de seguros, los SOAT, seguros escolares, sobre las sanciones a las empresas, porque también tenemos que ver, hay muchas empresas que incumplen y lógicamente son sancionadas, sobre los reclamos a las empresas y de esa forma tú estés con todos los datos y tomes las mejores decisiones. La plataforma lo tienes ahí. Los vamos a pasar también el link para que ustedes puedan acceder. Observa, vamos a verificar el rendimiento de la tasa de rendimiento efectiva anual. Y vamos a comprobar aquí los productos. Compara el rendimiento, dice, mira, elegimos ingresa aquí. Vamos a verificar. ¿En cuántos pasos? Tenemos cuatro simples pasos, sencillitos. Eliges el departamento en el que tú te encuentres. Vamos a elegir Cajamarca. ¿Qué vamos a ver? Los depósitos. ¿Por qué? Porque es rendimiento. Es decir, por aquello que tú dejas en una institución financiera, ¿cuándo te van a pagar? Correcto. Y aquí tenemos ahorro, personas naturales, CTS, a plazo fijo en dólares y a plazo fijo en soles. Plazo fijo en soles. Cualquier persona que tiene un excedente de dinero puede ir a una institución financiera y realizar un depósito a plazo fijo. ¿Correcto? Vamos a ver entonces aquí cuánto vamos a depositar. Mira, vamos a ver, a ver, por acá. Cinco mil soles, bueno, vamos a poner dos mil quinientos a tres meses. Elegimos dos mil quinientos a noventa días. Le damos consultar y aquí nos bota, mira, costo de rendimiento de esos productos financieros. Y aquí está, la tasa de rendimiento efectiva anual es la tasa que se muestra el rendimiento total de un depósito. Y aquí tienes todas las instituciones financieras y cuánto te van a pagar. Por acá aparece Credinca. ¿Cuánto te va a pagar? 3.8% anual. 3.8% anual. Y ahí está todas las instituciones y ahí tú puedes verificar en qué institución estás y cuánto te va a pagar. Lógicamente esto es una tasa referencial, pero al menos ya tienes una idea. ¿Correcto? Ahí está, las tasas de rendimiento efectiva anual de todas las instituciones financieras que tú tienes que verificar antes de realizar tu depósito o decidir hacer tal o cual acción. Muy bien, continuamos. Y ahora sí viene la tasa contraria, ¿no? La tasa de costo efectiva anual. Y aquí dice, la tasa de costo efectiva anual es la tasa de un crédito que incluye los gastos, las comisiones, las tasas de interés, es decir, todo lo que pagarás por un crédito. Por ejemplo, los gastos por el seguro de desgravamen, cargos por el envío físico del estado de cuenta y los intereses. Entonces, todo está incluido en la tasa de costo efectiva anual. Cuando vayas a una institución financiera y solicites que te den un crédito, pregunta, ¿cuánto es la tasa de costo efectiva anual? Y la tasa que te van a dar es anual, lógicamente. Tasa de costo efectiva anual. Muchos hacen, esa tasa lo dividen entre 12 meses y supuestamente sacarían su tasa mensual. Ahora, no, esto tiene otro procedimiento. Aquí, ¿de qué está compuesto la tasa de costo efectiva anual? De los gastos, las comisiones y la tasa de interés compensatorio efectiva anual. Es decir, la tasa que te van a cobrar por el crédito que tú vas a utilizar por un plazo determinado de tiempo. Ahora, si es que tienes problemas con las instituciones financieras, de repente haces algún reclamo o tanta cosa que puede pasar y que ha pasado y que sigue pasando, entonces aquí tienes las instituciones a las que tú puedes recurrir. La primera es el INDECOPI, el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual. El INDECOPI, a través de su plataforma, a través de su página web, te ofrece muchos canales por los cuales tú puedes presentar tu denuncia, tu reclamo o tu queja. Hay diferencia entre ellos, tu denuncia, tu reclamo o tu queja. Por cosas que a veces te cobran sin haber estado en el contrato. Por eso es muy importante también revisar el contrato. En el contrato a veces te vienen 10, 12 hojas. En la parte final viene una hoja resumen. Si es que no vas a leer todo eso, al menos revisa la hoja resumen. En esa hoja resumen te detallan qué cosas te van a cobrar y todos los criterios. Y si te están cobrando fuera de lo que tú has firmado en ese contrato, tienes el INDECOPI. ¿Qué otra institución tienes? El Defensor del Cliente Financiero. También tiene su propia plataforma. Donde presentas tu reclamo y van a conciliar a tu persona con la institución financiera. En el Defensor del Cliente Financiero. Y también tienes a la Superintendencia de Bancas Seguros y AFP. Ahora sí, vamos a ver la tasa de costo efectivo anual. Bueno, yo tengo acá un pequeño sistema elaborado. Ahí está. Donde tenemos el sistema francés y el sistema alemán. Bueno, hay diferentes sistemas, ¿no? Sistema francés. Como tú puedes verificar aquí. Vamos a ver dónde está. Aquí está esta pequeña herramienta. Muy útil. Mira. Elijo sistema francés. Y como tú ves, las cuotas son fijas. Todas las cuotas son fijas. Y ya te vas dando cuenta, ¿cierto? Cuando te prestan en las instituciones financieras, muchas de ellas te van a cobrar a una cuota fija. Dice, tu cuota va a ser tanto. Correcto. Otro detalle, mayormente no te lo dan. Dice, 10.000 soles a 5 años. Ah, ya. Tu cuota es tanto. Y muchos a veces definen a partir de la cuota, ¿no? Dice, te voy a prestar 50.000 soles. ¿Sí? Te voy a prestar 50.000 soles ahí. 50.000 soles a, no sé, 3 años. ¿Cuánto me vas a cobrar? Te voy a cobrar, no sé. A ver, vamos poniendo un supuesto. Te voy a cobrar 50.000, desde acá. 50.000. Te voy a cobrar unos 5.000 soles, por ejemplo. Y algunos calculan de eso, ¿no? Yo gano 7.000. Y si voy a pagar 5.000, ah, pues me sobra 2.000 para mis gastos. Y ya está, ¿no? Hasta ahí han hecho una decisión pésima. ¿Por qué? Porque tienes que sumar intereses. Mira, de intereses, considerando, vamos a borrar. Mira, considerando 10.000 soles, 10.000 soles, a un año, y a esta tasa del 5, ¿cuánto pagas en un año? 4.000 soles de intereses. Son 4.000 soles de intereses que estás pagando. ¿Sí? Amortizas 10.000 soles y has pagado 4.000 soles. Entonces, lo que tú tienes que ver, en este caso, muchos también dicen, ¿no? Ya, 10.000 a 12 meses, ¿cuánto me vas a cobrar? 1.191. Correcto. 1.191. Pero dice, y si le pones a dos años, vamos a ponerle aquí 24 meses. Este es lo bueno de este sistema, como puedes ver. Automáticamente me genera la cantidad de meses. Ahí está. 24 meses. Dice, ah, si es a 24 meses, vas a pagar 795. Y de lo que pagabas, mil y tantos, o sea, 795 te están reduciendo. Ah, dice, sí, 795 sí me alcanza. Sacas el crédito de los 10.000 soles, pero ¿qué pasa? Al cabo de esos 24 meses, estás pagando, mira, 9.000 soles de intereses, nada más. 9.000 soles de intereses. Entonces, no solo te vayas por cuánto es mi cuota. Analiza tus intereses. Y acá también, en el sistema francés que utilizan los bancos, observa. En la primera cuota, ¿cuánto te están cobrando de intereses? 598.000, segunda cuota, 586.000, y así como te puedes dar cuenta, a medida que vas pagando tus cuotas, el interés se va reduciendo. En la última cuota simplemente has pagado 44.89 céntimos. Entonces, ahí está. Es por eso que las instituciones financieras siempre, en la mayoría de casos, utilizan este sistema francés. ¿Con qué objetivo? Que en las primeras cuotas, sacarte mayores intereses. Vamos a verificar con casos reales planteados aquí en esta consulta. Vamos aquí a Compara. Y aquí vamos a comparar costos de créditos. Ahí tienes varios productos que tú puedes comparar y te lo estamos enseñando aquí a través de tu página de asesores empresariales y jurídicos. Como siempre, el agradecimiento a todos ustedes por estar aquí con nosotros, siendo parte de este aprendizaje y juntos conociendo en esta oportunidad sobre el sistema financiero. Mira, compara costos. Vamos a comparar los costos. Vamos a elegir una región. Lo vamos a dejar en Lima. Vamos a elegir, acá hay, mira, el producto para créditos, para compra de activo fijo, para compra de automóvil o crédito vehicular, para capital de trabajo, para aquellas personas que tienen su negocio y requieren un crédito para utilizarlo o para invertirlo en su capital de trabajo. Y sigan vendiendo, produciendo, etcétera, ¿no? Un crédito hipotecario, hipotecario Mi Vivienda, que es un convenio con el Ministerio de Vivienda. Los préstamos de consumo y las tarjetas de crédito. Vamos a dejarle con un capital de trabajo para todo, que solicita mayormente todos nuestros amigos empresarios. Y aquí tenemos, a estándares básicos, a mayor crédito, la tasa de interés va a ser menor, pero para ello debes de tener un buen historial crediticio. Vamos a dejarle 10 mil soles, 10 mil soles a nueve meses. Vamos a realizar la consulta y aquí está, mira, el PYME, progreso. ¿Cuánto es la tasa de costo efectivo anual? 34.49. La cuota, 1.254. La siguiente, 40.31 en la Caja Arequipa, Caja Cusco, y ahí está, ¿no? Entonces, esto es al 14 de julio de 2020. Vamos a tomar aquí esta tasa, 40.31 y nos dice que la cuota es 1.276.94. Vamos a poner entonces, hemos solicitado 10 mil a nueve meses. Recurrimos a nuestro sistema, vamos a poner aquí nueve meses, 10 mil soles. Y vamos a poner la tasa de costo efectiva anual. Elegimos, ahí tenemos la tasa efectiva anual y tasa de costo efectiva anual. ¿Cuánto es la tasa de costo efectiva anual? 40.31. Observa, 40.31. Ahí está. La cuota nos dice 1.276.12. Entonces, verificamos, y ahí está, Caja Arequipa, la cuota 1.276.94. Entonces, a nueve meses, ¿cuánto estamos pagando de interés? 1.485.09. Ahora, hagamos el comparativo 1.485.09 con otra institución. Vamos a anotar por acá 1.485.09 de intereses. Vamos comparando con alguna otra institución elegida al azar por acá. Vamos a ver. Acá. Vamos a elegir acá. 90.07%. Vamos a poner 90.07. A nueve meses, los 10.000 soles, y nos sale 1.438. Vamos a verificarlo. 1.441 nos vota en este caso. 90.07. 1.441. 1.438 nos vota para el sistema. Aquí en este caso debe tener el seguro de desgravamen y algún otro costo adicional. ¿Sí? Y algún otro costo adicional que incrementa a 1.400, en este caso, ¿cuánto? 1.441.30. Y entonces, con esa tasa estás pagando 2.944.21. Con la otra caja, con la otra institución financiera pagabas de interés 1.485. Y aquí pagas 2.900. Tú mismo sacas tus diferencias, tú mismo sacas tus propias conclusiones. Lo importante aquí está en elegir qué institución financiera me conviene. Lo puedes hacer desde tu celular. Ingresas a la plataforma de la SBS, realiza la consulta, vas a la institución financiera, solicitas información, comparas con otra institución financiera y tomas la mejor decisión para que no puedas endeudarte. Porque los intereses por día, ¿no? Los intereses por día. Y es que no hemos visto el tema de los intereses moratorios. Tienes tu fecha de pago en este caso, por ejemplo, el 2 de julio. 2 de julio 2020. Pero, ¿qué pasó? Te olvidaste, no lo pagaste, resultó que era un sábado, llegó domingo y recién luna y feriado todavía. Martes te vas a pagar. Los intereses moratorios mayormente pasan del 100%. Entonces, debes de tener mucho cuidado. ¿Sí? Ser una persona ordenada en ese sentido con tus finanzas. Ser muy cuidadoso con el tema de tu dinero para que no tengas ningún problema con el sistema financiero. Sobre todo, ir fomentando el ahorro. El ahorro es importante. Así como muchos dicen, ¿no? Si no te endeudas, muchas veces no vas creciendo. Pero es que es un tema de cultura. Ahora, si tú, así como ahorras para que pagues tu cuota mes a mes y te esfuerzas, tú también puedes hacer tu ahorro y sacar tus ingresos mes a mes. Tienes que ponerte una meta. Mi objetivo en este mes es sacar 5.000 soles. Ah, vas a sacar 5.000 soles. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué criterios tienes? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué cosas tienes que hacer? ¿Qué, digamos, qué gustitos tienes que disminuir? Entonces, por ahí. Si tú eres, así como eres capaz de cumplir tu cuota, porque si sabes que si no cumples, te van a sancionar con interés moratorio, o vas a estar mal en el sistema financiero, entonces ese mismo criterio aplica. ¿Pero para qué? Para que hagas tus ahorros. Y una vez que vas haciendo tus ahorros, tienes que ir educándote financieramente. Como dice Warren Buffet, primero invierte para que luego puedas obtener tus beneficios. Y luego con esos beneficios ya puedes darte los gustitos. Muchas veces lo que hacemos es, tengo 5.000 soles, de los 5.000 soles voy jalando para comprar, para el pago de agua, para el pago de luz, para de pronto de repente alguna camisa o algún tipo de gustos, ¿no? Entonces por ahí no va el tema. En el tema de los ahorros, tú tienes que ponerte metas, ponerte objetivos, y vas a ver que lo vas a alcanzar. Una vez que hayas ahorrado, busca la mejor alternativa. Si es que aún no tienes mucha educación financiera, ve cuál es la mayor tasa de rendimiento efectiva anual. Ya te mostré cómo sacarlo, cómo consultar, para que de esa forma, al menos tú cuando realices tu depósito a plazo fijo, sepas qué institución posiblemente te dé mayores beneficios, mayores rendimientos. Y cuando quieras sacar un crédito, qué institución te va a dar a una mejor tasa, a una tasa más baja. Y cuando saques tu crédito, ve en qué lo vas a invertir. Porque muchos pueden sacar y decir, ya, el sueño es mi casa propia. Correcto, excelente, felicitaciones, muy buena idea. Pero vamos a cuánto de dinero te va a volver a generar esa casa. Suponte que estás invirtiendo unos 100 mil soles en esa casa. Si, son 100 mil soles que estás invirtiendo. ¿Cuánto de rendimiento te va a generar esa casa? ¿Cuánto vas a sacar? Ah, mi casa tiene 20 cuartos. 20 cuartos. En promedio, cada cuarto a 200 por mes. 20 por 2. 200 por 2 ya son más de, bueno, a ver, 4 mil soles, ¿no? Entonces, ahí ya va generándote ingresos. Ya vas recuperando tu inversión que has hecho. Pero dices, no, es que mi casa, porque yo arriendo. ¿Y cuánto pagas de arriendo? Ah, yo de arriendo pago 150. Yo de arriendo estoy pagando 150 soles. ¿Y cuánto vas a sacar de préstamo? Voy a sacar 60 mil. ¿Cuánto vas a pagar? Voy a pagar unos 2 mil soles, por ejemplo. De esos 2 mil soles que pagas la cuota, ¿cuánto de eso le corresponde a interés? ¿Cuánto es el interés? De repente resulta que el interés es mayor a los 150 que estabas pagando. De repente el interés es unos 300 soles. Si el interés es unos 300 soles y tú, por tener el sueño de tu casa propia, en vez de ir pagando en alquiler 150 soles, estás pagando el doble. ¿Por qué no mejor? Sigues trabajando y vas ahorrando y ya no estás pagando mayores intereses a una institución financiera. Cada caso requiere de su propio análisis para ver, ¿sacamos crédito? ¿No sacamos? ¿Cuánto sacamos? ¿Qué cantidad debemos de sacar? ¿En qué institución financiera debemos de sacar? ¿Qué procedimiento debemos hacer? ¿Cuánto de eso lo vamos a invertir? ¿En qué lo vamos a invertir? Son preguntas que tú tienes que hacerte antes de tomar decisiones. Un análisis financiero es muy importante que tú puedas realizar antes de hacer algo. Muy bien, eso es lo que hemos estado tratando el día de hoy. Con este tema de cómo es que los bancos cobran, cómo es que los bancos te pagan a ti por los ahorros que tú haces y de esa forma tú vayas tomando tus decisiones, tomando conciencia de que el dinero tiene valor en el tiempo. El dinero con el paso del tiempo se va depreciando. Lo que ayer valía, por ejemplo, por un sol, 10 panes, ahora vas adquiriendo 8 panes. El dinero se va depreciando con el transcurso del tiempo. Y si tú simplemente tienes tu dinerito ahí, bien guardadito, y no sabes en qué invertirlo, te recomiendo que puedas educarte con estos temas que te estamos compartiendo. También vamos a compartir otros temas de finanzas y de esa forma tú al menos tengas conocimientos y puedas manejar con mucho cuidado el tema de tus finanzas. Porque a futuro vas a requerir de dinero. Con el paso del tiempo, la fuerza humana va disminuyendo, la capacidad de trabajo va disminuyendo. Entonces, ahora que puedes, ahorra, ahorra, ahorra. Para que con el paso del tiempo, cuando llegue la fejez, ya no puedas tener la misma fuerza física, entonces tengas de dónde sacar tu dinero. Y lo importante es que ese dinero no esté ahí guardadito, sino que ese dinero vaya generándote mayores ingresos, vaya creciendo, vaya teniendo un rendimiento. Básicamente todo eso es lo que estamos compartiendo en esta oportunidad para todos ustedes. Agradeciendo a todas aquellas personas que se han conectado en esta sesión en vivo que hemos tenido en esta oportunidad. No duden en hacernos alguna consulta. Estamos para servirles aquí a través de asesores empresariales y jurídicos para todos ustedes. Más adelante estaremos compartiendo algún otro tema también de interés para aquellos que nos escriben por interno y nos solicitan diferentes temas. A la medida de nuestro tiempo, estamos aquí con ustedes para explicarles sobre los conocimientos que vamos adquiriendo en esta experiencia profesional a lo largo de esta vida. Por mi parte, muchísimas gracias. Habló para ustedes su amigo y humilde servidor, Edilberto Mejía Díaz. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.